El Espíritu Santo Hay un saludo muy especial para toda mi gente bonita del estado de Puebla Hay para el Pozo, Tololoya y acá al Mancillo Hay para la Familia Díaz, ¡saludos! Y no te avergüences paisano Las cosas ya están hechas, tan solo recuerdan El fruto de tus raíces es ser un buen dominio Saludos a la Familia Díaz José García y Santiago Para Alicia, Porfirio y Miriam, allá en Cruz Blanca No me olvido de ti, mi querido Juntas Chicas Hay sándalos para el Dodo Hay para mi compadre Lloyd Y con sentimiento mi recreación Hay para publicidad y promociones, Muriel Tolentino Saludos para mi gente de Huichichico Allá para el Compa Barragán Y allá en Las Flores Allá para el buen amigo Fernando Producción Y con esta nos vamos hasta el Ocotal Hay para la Familia Osorio Y para la Familia Cruz Hay para Alma Para la Familia Osorio Y Dulce Con Mucho Cariño Con Mucho Cariño Con Mucho Cariño Con Mucho Cariño ¡Gracias! Y un saludo con mucho cariño Allá para mi gente de San Esteban Allá para el profesor Efraín Y la familia Hernández Por supuesto, para Andrea Allá para mi gente de Piedras Grandes De la Sierra Allá para la familia Cabrera Al buen amigo Apolinar Y por supuesto, allá en Progreso A la familia Velasco Saludos para el trío Amigos Inseparables Allá en San Ambrosio, Hidalgo Y es el saborcito de su recreación ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Suena bonito! ¡Suscríbete al canal! Y aquí saludando nuevamente Con el corazón en la mano Mucho amor y mucho cariño Para nuestras tres huastecas Allá para el estado de Hidalgo Veracruz y Puebla La elegancia musical La elegancia de Hidalgo Hay saludando para los muchachos del son de musical Hay para Betotis y Arturo Nos vamos saludando A mi gente bonita Hasta ahí empieza Flores Y San José el Salto Y el saludo va para el Chambaté Durán Allá en San Juan de Bravo Y por supuesto Allá para Tepozoapa Y el Cerro del Tablón Y así suena Relación musical La elegancia de Hidalgo Y continuamos con los saludos Hay para mi compadre Uriel Gómez El proyecto musical Música Creación musical La Elegancia de Hidalgo Y desde la Sierra Tomín Llegando nuevamente No para apantallar Sino para agradecer A toda nuestra gente Que siempre nos ha apoyado Ahí para publicidad Tu promoción es Cesarín Ahí en el Estado de México Saludos para la raza de Jonatala Azteca Allá para la familia Monter Allá para el buen amigo Johnny Y con esta nos vamos Hasta el plan del Encinal Ahí para la familia Mendoza Y a toda la gente bonita Que nos siguen en las redes sociales Saludos para la gente del Choñé Allá para Carlitos Alias El Dido Y para El Chato Y por supuesto Allá para mi gente de Tempesquite A la familia Riva Palacio Hay saludos también Para Angie Velasco Desde Hermosillo, Sonora Regresión Regresión Te ex пelecto Tvieto La familia Mendoza No teidoro No teidoro No teidoro No teidoro Lo cubrimen No teidoro No teidoro No teidoro No teidoro ¡Suscríbete! 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 Música Música Hay para mi compañera Allá en San Afrocio Hidalgo ¡Saludos! Música Música Y para la gente de Pantefec Puebla ¡Saludos ya! Música 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 Música